Juan y Botero, de Guerrero de los Abogados. ¡Botero! ¡Botero! Pero siempre le pegué como a seis letras. Así, casi lo hago completo. Yo creo que es que eso es contagioso. ¿Será? Sí. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar acá otra vez con ustedes, hoy hablando del tema de la tutela. Le voy a contar una historia. Mi hermana es abogada, una de mis hermanas. Y cuando yo estaba pequeñito, muy pequeñito, vi un libro en la biblioteca de ella sobre las tutelas. Y me lo, pues, cogí como los temas interesantes. Y entutele a una EPS. Y gané la tutela. Son las más comunes, ¿no? Y luego los volví a entutelar y volví a ganar. Y luego los volví a entutelar y volví a ganar. Y ni siquiera era para mí, era un favor para un amigo. Y los entutele y gané tres meses. Estefany, la pregunta clave, yo pienso que muchos colombianos, al igual que yo, tienen siempre esa duda de qué es una demanda, qué es un derecho de petición y qué es una tutela. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres, especificándonos un poco más, por la tutela? Bueno, mira, todos son como mecanismos para acceder a la justicia, hablando cómo decide la tutela y las demandas judiciales. Ya el derecho de petición es como una información que uno a veces solicita a entidades públicas o entidades privadas para uno conocer cierta información que no le quieren dar a conocer inmediatamente a uno. Entonces, para hacer todo más por el camino de la ley, uno pide como un derecho de petición, solicitando información. Como un conducto regular. Por ejemplo, el derecho de petición, pongo un ejemplo. Me llegó una fotomulta una vez y yo, y yo, y llegó a, pues, no llegó en el tiempo que era, no me la entregaron. Entonces, un derecho de petición fue lo que le puse a la Secretaría de Tránsito y Movilidad. No sirvió de nada, pero un derecho de petición es, por ejemplo, lo que se hace a la Secretaría de Movilidad cuando uno no está de acuerdo, por ejemplo, con una fotomulta. Exactamente, pero ya la tutela como tal es para proteger, o sea, para guardar derechos fundamentales que están siendo vulnerados o que se cree que van a ser vulnerados. En este caso, como le decía Joaquín, normalmente las tutelas, aunque es para proteger varios derechos fundamentales, como la educación, la vida, la integridad o el nombre, es muy usado acá en Colombia para el tema de salud, ya que las entidades públicas, acá en casos EPS, por lo general no solucionan los problemas de sus usuarios cuando tiene que ver con cirugías, medicamentos, de forma rápida y la única opción que tienen las personas es acudir a una tutela, a un juez, para que le dé la razón y se le dé una orden a esa entidad para que lo solucione. ¿En cuánto tiempo debe salir el dictamen, o no sé cómo se le llame, la respuesta final de una tutela? Bueno, la tutela cuando se interpone ante cualquier juez de la República, eso no tiene ningún rango y se puede hacer de manera escrita, oral, ya cuando el juez tiene el conocimiento de las pruebas y todo dicta un fallo, y en ese fallo más o menos el lapso es de 10 días, para conocer ya si va a acceder o no a proteger ese derecho fundamental que está siendo vulnerable. Hablando precisamente de las EPS, entonces si yo tengo una enfermedad y necesito una cirugía de inmediato, entonces se me pueden demorar hasta 10 días para que le ordenen a la EPS que me haga la cirugía y pues si en este transcurso de los 10 días yo me muero, entonces ¿qué sucede ahí? Puede poner la tutela y decir que se va a poner con una medida preventiva, en este caso porque digamos es un asunto de vida o muerte que se tiene que hacer ya, entonces se le solicita al juez que esta tenga una prioridad, pero el juez tendrá que determinar que no podrá esperar los 10 días, sino que fijará que en las próximas 48 horas se tome la decisión de que mientras tanto se te va a tener que acceder a que se te beneficie con lo que necesita, sea una cirugía o un medicamento esencial, mientras se hace la espera de los 10 días, de todas formas, para que el juez falle. No quiere decir que porque se pida la medida preventiva, dentro de las 48 horas el juez va a dictar el fallo, sino que se te va a poner como una cautela para que se te beneficie más rápido con lo que podría ser a futuro el fallo a tu favor, pero se tendrá que esperar los 10 días para que el juez dicte la sentencia. Bueno, recordemos que la tutela arrancó en nuestro país, ¿cuántos años tiene? ¿20 añitos por ahí? Tiene desde la constitución de 1991. ¿91 ya? Sí, aproximadamente 28 años. 28 años. Y recordemos que la tutela no le cayó muy bien a los jueces del país, porque era decirles o trabajan o trabajan, o resuelven o resuelven. Era una medida donde se presionaba a que las situaciones que no estaban teniendo resultado, pues el ciudadano pudiera pelear para que le dieran una respuesta. Y lo otro es que dicen que hay millones de tutelas represadas, ¿cierto? Sí, realmente desde el año pasado se hizo como un consenso por parte de la Corte Constitucional, diciendo que aproximadamente desde que la tutela entró en vigencia con la Constitución del 91, que es el artículo 86, la consagra, o sea, han radicado aproximadamente 6.600.000 tutelas, y realmente todos los días entran tutelas al sistema judicial, y sobre todo los jueces tienen que darle prioridad a estas, porque obviamente el término es mucho más corto que cuando se radica una demanda, el juez tiene unos términos más amplios para ir resolviendo etapa por etapa, en cambio con la tutela prácticamente hay que correr. Hay que correr. Entonces, sí, para los jueces es un poco más desgastante el tema de que tienen muchas tutelas, pero es el único mecanismo en un país en el que prácticamente se vulneran muchos derechos fundamentales, eso va de la mano. Si son 6.600.000, porque a muchas personas no les protegen sus derechos. Claro. Partiendo de lo que decía Joaquín, que esto fue pensado para ayudar al ciudadano a acceder de manera más ágil y rápida a todo el sistema de penas, a todo el sistema judicial que abarca Colombia, ¿de qué manera lo puede hacer un ciudadano del común? Es decir, alguien que no tenga ningún conocimiento en leyes también puede formular una tutela. Sí, realmente cualquier persona puede erradicar una tutela, como te decía, porque digamos una persona no sepa escribir y necesita erradicar una tutela, puede dirigirse a cualquier despacho judicial y se la van a tener que recibir de manera oral, si no es capaz el de escribirla realmente y llevar las pruebas pertinentes. O también la personería acá en Alpujarro, acá en Medellín, o ya cualquiera de las personerías de la mayoría metropolitana de cada municipio, tiene personas dispuestas a que se les realicen esas tutelas cuando las personas por lo general las buscan, más que todo cuando tiene que ver con derecho a la salud, que es lo que más se tutela acá en Colombia. Es que lo único que uno tiene que saber, tener claro cuando hace la tutela es qué derecho se le está vulnerando, eso sí. ¿Y quién se le está vulnerando? ¿Y quién? Lógicamente sí. Eso es lo único. ¿Usted la puede hacer a mano o la puede ir a verbalmente? Tiene mucho formalismo. Sí, no tiene mucho, eso te iba a decir, no es una cosa muy compleja, muy difícil, eso usted coge una hojita, ya mismo la entregan, usted pone nombre, tin, 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 y entrega, y eso a los días ya le está resolviendo. Sí, realmente lo que se buscó es que no fuera con tantos formalismos como, por ejemplo, lo dice una demanda que tiene unos requisitos que debe ir debidamente formulada. La tutela simplemente hay que tener claro el nombre de la persona que le está solicitando, sus datos para poder ser notificado cuando salga el fallo, y saber quién le está vulnerando el derecho y cuál es el derecho vulnerado. Como ya lo has mencionado, para la salud, o para el sector de la salud, es donde más cantidades de tutela se llega. ¿Cuál le sigue? ¿Qué otro sector en Colombia es el que sigue para las tutelas? ¿Por qué pasa el tutelabulo, verdad? Por la educación, por ejemplo, acá en Colombia hubo un momento, un tiempo en el que la mayoría de los colegios le vulneraban la libre expresión a muchos estudiantes, que por el color del cabello, que por los piercings, y se llegó al punto en que tantas tutelas se llegaron hasta la Corte Constitucional, porque cuando se resuelve una tutela y no hay una impugnación, o sea, nadie la apela o va en contra de su decisión, estaba a revisión a la Corte Constitucional, y si llega a ser seleccionada, la Corte se pronuncia respecto a esa tutela. Fueron tantas que en algún momento la Corte Constitucional se pronunció frente a ese tema, y ahora el derecho a la libre expresión está... No, pues llegamos a... Bueno, ahorita los chicos y las chicas pueden ir del cabello azul a estudiar, y ya, no pasa nada. Carolina, pueden fumar marihuana en clase, y no los pueden sacar. No es cierto. En serio, ya he visto casos. ¿Es cierto, Estefanía? Los he visto que van a dormir, me han contado casos de educadores conocidos que los alumnos van a dormir y no pueden despertarlos. No, esto se volvió una cosa increíble. Bueno, confírmame eso, por favor, Estefanía. Pues la verdad, lo que me está diciendo, Joaquín, eso apenas... Tengo el video, yo lo paso. O sea, realmente hay que ver hasta qué punto llega esa libre expresión, porque todo derecho llega hasta cierto punto, los derechos fundamentales, todos los derechos que tenemos van hasta el derecho de las otras personas, entonces habrá que determinar hasta qué punto la libre expresión puede llegar hasta esos estados. Obviamente, los fallos que yo les decía de la Corte Constitucional era con respecto más al tema de cómo se podía vestir, cómo se maquillaban, porque los manuales de convivencia de los colegios eran muy estrictos con respecto a ese tema y se decía que cómo era posible que un manual de convivencia estuviese por encima de lo que decía la Constitución Política, que es como la norma de normas. Entonces, la Corte Constitucional se tuvo que pronunciar al respecto, pero aún así se siguen interponiendo muchas tutelas contra la educación. Y me imagino que también la gente, dentro de su desconocimiento a veces, va a entutelar por cosas que les dicen, venga, no señor, esto no da para una tutela. ¿Qué bobadas o qué cosas por desconocimiento la gente cree que por esas pueden tutelar? Digamos que eso sí lo tienen que tener claros los televidentes, que la tutela es subsidiaria. O sea, si hay otros mecanismos que son más aptos para solucionar tu derecho... Por ejemplo, el vecino enrombado con una bulla horrible, no lo entutelo. Pero simplemente el manual de convivencia, la administración, la estación de policía y otros mecanismos. Eso no va a tutela. Sí, claro, ir a la inspección. Porque digamos que entonces la rumba va a acabar al otro día, entonces no hay derecho fundamental que se siga vulnerando. Porque ya pasó el hecho, ya hay un hecho superado, o sea, ya no hay por qué. Porque la tutela se interpone cuando me están vulnerando el derecho, o estoy a espera de que me lo vayan a vulnerar. Por eso el tema de la salud se ve tanto, porque las personas dicen, yo no me estoy muriendo hoy, pero posiblemente me vaya a morir en un mes, y entonces necesito que me corra con el medicamento. Si yo decido escribir una acción de tutela, ¿la debo qué? ¿Enviar donde un juez? Sí, se radica ante los juzgados. Digamos que si estamos hablando de acá en el área metropolitana, en la ciudad de Medellín, en el edificio José Félix de Restrepo, están todos los juzgados. Entonces, ahí al ladito de la puerta de entrada a los juzgados, está el sitio donde se radican las tutelas, y allá guían a las personas. Estefani, yo puedo entutelar a alguien y luego arrepentirme, y luego decir, venga, no, qué pena, ya cambié de parecer, no quiero entutelar a esa institución o a eso. No, las tutelas no se pueden retirar, o sea, ya después de erradicadas, ya será el juez quien determine si hay un hecho superado, o el derecho no está siendo ya vulnerado, el juez determinará si procede o no procede alguna sanción respecto a la tutela. Muy bien. Sí, porque precisamente dentro del facilismo y de lo tropical, de la gente, de pronto podría pasar eso. Entonces, me imagino que los jueces dicen, no, ya entuteló, ya entuteló, vamos a llegar a la final. Sí, porque habrá que determinar, porque uno no sabe por qué motivo la persona quedará después de retirar la tutela, de pronto una amenaza o algo, y de pronto su derecho fundamental se está haciendo vulnerado, y se necesita que un juez actúe, porque cuando el juez dicta el fallo que dice que sí se está vulnerando algún derecho, da un plazo de 48 horas para que resuelvan, o sea, para que dejen de vulnerar el derecho de esa persona. ¿Qué es lo que determina si yo debo realizar una acción de tutela o debo realizar una demanda? Digamos que es, si te están vulnerando, lo que más se mira es que el derecho de que te esté vulnerando a ti en este preciso instante, y necesitamos que sea lo más expedito, porque digamos que alguna persona, yo por ejemplo le presto un dinero a Joaquín, y firmamos una letra. Y se firmó una letra y Joaquín no me ha pagado, entonces yo digo, es que me está vulnerando porque mi patrimonio, es que él no me ha pagado, entonces yo interponé una tutela para que me pague. Ese no es el medio especial, el juez de tutela te va a decir que no va a proceder, porque existe otra forma de solucionar ese tema, y es por ejemplo realizando un proceso ejecutivo, que es un proceso con una demanda, es un proceso judicial, entonces habrá que ver por qué no la tutela, al ser subsidiaria no procede en todos los casos, sino para proteger derechos fundamentales, y que además que se estén vulnerando, o que se vayan a vulnerar. Bueno, ¿y qué sucede con todas esas tutelas represadas, que ya llevan más de 10 días, que es lo establecido por la ley, y no me han dado respuesta? Realmente el juez sabe que tiene que resolverla en 10 días, el juez podría ser sancionado en caso de que no la respondan en 10 días, por lo que normalmente los jueces responden eso antes de los 10 días, y ya cuando ya se hace la impugnación, ya se irá ante un juez superior, para que conozca nuevamente esa tutela, a ver si confirma o no la decisión que tomó el juez de primera instancia. Entiendo por todo lo que hemos hablado, que esto también es un asunto de inmediatez, ¿verdad? Entonces, si un juez me resuelve la tutela, la da a mi favor, pero supongamos que la EPS o la entidad contra quien yo hice la tutela, no la cumple, ¿qué se hace entonces en ese caso? Cárcel. En ese caso lo que sigue es, por ejemplo, un incidente de desacato. De desacato. El incidente de desacato, el juez tiene para responderlo en 3 días, y en ese momento el juez le dice, y se le siguen vulnerando los derechos, usted no ha cumplido, entonces se le va a interponer una multa, el representante legal de la entidad se le va a decir, entonces se le va a interponer unos días de cárcel, digamos 5 o 6 días, pero por lo general, por conocimiento que he tenido, hay EPS que el representante legal tiene muchas y muchas tutelas que no se han contestado, y se le siguen interponiendo las mismas sanciones, de que cumple, y que además de eso tienes una multa y tienes los días de cárcel. Carolina, recuerde, cuando vemos noticieros que vemos cada ratico, alcalde en la costa se va a 3 días para la cárcel, es por eso un ciudadano lo tuteló, y no responde a la tutela, y entonces hay que a veces, y tenés razón en lo que decís, a veces prefieren pagar los 3 o 4 días de cárcel que cumplir con la tutela. De todas formas, sigue siendo progresivo, entonces cuántas veces, cuántos incidentes de zacato tengan que ser necesarios, porque en el caso, por ejemplo, de la salud, son muchas las EPS que por lo general tienen que tutelarlas para poder responder. Estefán, y lo pregunto porque en alguna época donde un familiar cercano vivía muy enfermo, pues mi hermano es abogado, y era tutela, tras tutela, tras tutela, y llegó a un punto, no, pero es que era impresionante, y se llegó a un punto donde el desacato no les importaba. Y algo por ahí escuché que no logré entender, a ver si tú me lo explicas, y es que la dirección de la persona responsable no coincidía, entonces no tenían dónde hacerle llegar la notificación y algo así, y con eso, pues se exoneraba de su culpa, y nunca pagó cárcel, ni nunca le pusieron una multa. Siempre es muy complicado, porque digamos que si es una entidad del Estado, de alguna forma, uno tiene cómo notificarlo, porque dice la norma que, por la forma más expedita, entonces si no es posible notificarlo por correo certificado, porque el término es muy corto para el juez, se le envía por correo electrónico, todas las entidades estatales tienen correos electrónicos que reciben, y dicen que es listo, que recibieron la tutela y que reciben la notificación, entonces es muy fácil, pero cuando ya estamos hablando de pronto de particulares que prestan algún servicio público, o que están vulnerando derechos colectivos, y si no hay forma de notificarlos, pues el juez tiene que hacerlo de todas las formas posibles, pero si pasaba la tutela, después cambió de dirección, pues habría que volver a buscarlos, a ver dónde está para poderlo notificar. Y ahí es cuando uno se mete a las redes sociales de la persona para ubicarlo. No, mentiras. Estefany, te quería preguntar, ¿han bajado las tutelas de nuestro país? ¿Han subido? ¿Se mantienen estables? ¿O la gente como que se cansó de tutelar? No, yo creo que las tutelas van en aumento, porque más personas se siguen dando cuenta que es la única forma que tienen para proteger sus derechos y las siguen realizando, y con los medios que tienen ahorita, o sea, solamente ir a hacer a verbal, hacerlas en su propia casa, buscar ayuda en internet, ir a la personería, tengo conocimiento de que hay una página de la personería donde usted solamente pone sus datos y le sale el formato de la tutela, entonces es una forma muy rápida de acceder a la justicia y que las personas siguen utilizando. Estefany, usted no me entutela, así le digo que le quedó muy bien el rojo, ¿cierto? No, sí, verdad. Yo también le dije lo mismo, tampoco me entuteló. Estefany, muchísimas gracias por habernos acompañado, yo espero que toda esta información le sea útil a las personas que nos están viendo y que por alguna razón han sido vulnerados sus derechos y no han sabido en ese preciso momento qué hacer.